Muy buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan el día de hoy. Vamos a arrancar. Muchísimas gracias por la puntualidad. Aún tenemos a personas ingresando a la reunión de Zoom, pero vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. En la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología estamos conscientes de que los desastres naturales pueden afectar a cualquier comunidad en cualquier momento, especialmente en un país como Guatemala, que es un país geográficamente afectado por tres placas tectónicas y que contiene la unión de dos bloques territoriales que conforman el continente americano. Para prevenir y mitigar los efectos de los desastres se debe tener conocimiento. Es por esto que se dio inicio a esta serie de webinars denominado Ordenamiento Territorial, Prevención y Mitigación de Desastres Naturales y Provocados, abordando hoy el tema de volcanes y tsunamis. En estos momentos se deja en el uso de la palabra al excelentísimo señor embajador de Guatemala en Japón, Cristóbal Herrera. Adelante, señor embajador. Para mí es un gusto poder brindarles la más cordial bienvenida a este espacio que se ha generado para dar a conocer sobre el ordenamiento territorial, prevención y mitigación de desastres naturales. El día de hoy nos damos cita con el objetivo que la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, nos comparta sus experiencias y el conocimiento científico que tiene el pueblo y el gobierno del Japón sobre los fenómenos naturales producidos especialmente por los volcanes y los tsunamis. Como ustedes saben, el territorio de Guatemala es sumamente vulnerable debido a su posición geográfica, geológica y tectónica, lo que nos clasifica como uno de los países a nivel mundial con alto riesgo de sufrir amenazas naturales, lo que provoca que un gran porcentaje de la población, su infraestructura y los servicios estén expuestos a diferentes riesgos que pueden desencadenarse en desastres. Una muestra de ello fue el paso de las depresiones tropicales de Ota y Eta, que golpearon gravemente a una gran parte del territorio de Guatemala en el mes de noviembre de 2020, provocando enormes daños materiales y pérdida de vidas humanas. Es de suma importancia el intercambio de experiencias que se propician esta ocasión, en coordinación con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, IJICA, lo que viene a fortalecer las instancias que están a cargo de brindar seguimiento y atención a estos fenómenos naturales en nuestro país. Nuevamente, le doy la más cordial bienvenida y agradezco su asistencia a esta convocatoria realizada por la Dirección de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la cual pertenece la Dirección de Integración y Cooperación Internacional. Y para finalizar, quiero agradecer especialmente al ilustre gobierno de Japón y su Agencia de Cooperación Internacional, IJICA, por la invaluable cooperación que otorga a Guatemala. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelentísimo señor embajador. A continuación, se deja en el uso de la palabra al señor representante, residente de la Agencia Internacional de Cooperación de Japón, Naotaka Yamaguchi. Adelante. Excelentísimo señor embajador de Guatemala en Japón, Cristóbal Herrera, directores y coordinadores de Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, SENA-CIT, instituciones, universidades, municipalidades presentes, colegas de cooperación. Tengan todos buenas tardes. Como bien saben, este espacio es para llevar a cabo un intercambio de experiencias y lecciones aprendidas en el tema de desastres volcánicos, tanto en Guatemala como en Japón. A lo largo de más de 10 años, HICA, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, ha venido trabajando junto con el gobierno de Guatemala fortalecer acciones de prevención de riesgo de desastres por la actividad volcánica. Es una parte de la cooperación regional y en Guatemala, como destaca el fenómeno de actividades volcánicas, es más fuerte, por eso se ha seleccionado el tema del volcán. Y así como el fortalecimiento de la gestión de riesgo a nivel institucional, municipal y comunitario, con la finalidad de reducir pérdidas humanas y económicas en el país. Dicho fortalecimiento se ha llevado a cabo a través de transferencia de tecnología y conocimientos a través de ascensores, expertos japoneses, con la ejección de los dos proyectos que se llama BOSAI. BOSAI es la palabra de prevención de desastres naturales en japonés. Y el proyecto BOSAI fase 1 y fase 2. Y el año pasado, no, hace casi un año y medio, se concluyó, no, no, el año pasado, se concluyó este proyecto BOSAI. Y este proyecto tenía como meta un puente de transferencia de estrategias y buenas prácticas para ser adoptadas y adoptados para Guatemala. Y como bien menciona el señor embajador, Japón es uno de los países más vulnerables, tal vez más vulnerables que Guatemala. O en ese sentido, Guatemala y Japón tienen mucho en común en el fenómeno de los desastres naturales. Japón también ha venido a trabajar mucho a todo nivel, desde el nivel central, departamental y municipal o comunitario. Sin embargo, ni un año pasa víctima cero. O sea, en ese sentido, Japón de alguna manera se ha logrado reducir el impacto negativo o pérdida humana. Pero es decir, sin fin, para siempre tendríamos que trabajar, preparar, aprender y tratar de reducir el impacto. Y también el año pasado, Guatemala se azotó a Guatemala varios huracanes o lluvias, tal como ETA y IOTA. Y aunque el proyecto sea concluido, exuosamente, sin embargo, la cooperación japonesa siempre daría seguimiento y trabajando con distintas instituciones, tal como SECONRED, INSIBUME y los ministerios o agencias. Es siempre para mejorar la vida de los guatemaltecos. Finalmente, agradecemos la iniciativa y de la coordinación de SENACIP para fomentar la importancia de gestión de riesgo en Guatemala. El pueblo de Japón, a través de EJICA, siempre queremos seguir contribuyendo en estas actividades para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor representante Yamaguchi. Para abordar el tema de hoy, que es el tema de volcanes y tsunamis, nos acompaña el doctor Sushuke Irabu, quien presentará los resultados del proyecto de cooperación técnica en Guatemala en la experiencia de la prevención de desastres volcánicos en Japón y prevención de desastres por tsunamis. El doctor Irabu ha sido asesor técnico del equipo de reducción de riesgo de desastres por parte de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA. Trabajó entre el 2015 y 2020 como experto asesor del proyecto para desarrollar capacidades de gestión de riesgo de desastres en América Central, con SECONRED, CEPREDENAC y JICA, denominado como BOSAI-2, en Guatemala, sobre reducción de riesgo volcánico para el volcán Pacaya y Santiago. Entre los años 2014 y 2015 participó en la Conferencia Mundial de Reducción de Riesgo de Desastres en Sendai, Japón, por Naciones Unidas como un miembro oficial de dicho país dentro del marco Sendai de Reducción de Riesgos de Desastres. Y desde el 2009 ha trabajado con la región de América Central en el tema de reducción de desastres. Adelante, doctor Irabu. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores y señoras. Excelentísimo señor embajador de Guatemala, de Japón, Cristóbal Herrera. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Y el señor representante residente de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, Naotaka Yamaguchi. Muchas gracias por coordenar esta ocasión de hoy. Y señoras y señores de Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, gracias por esta ocasión. Y compañeros y compañeras de Second Red, gracias por aceptarme trabajar en Guatemala durante cinco años pasados para sacar buen resultado, para poder compartir el resultado a través de esta ocasión. Voy a compartir la pantalla. Ahora, ¿pueden ver pantalla? Sí, doctor, se puede observar. Ok, voy a comenzar entonces. Antes de comenzar, yo quiero referir o refrescar nuestro conocimiento sobre el acuerdo internacional, muy importante para todo el mundo, incluyendo nosotros, quien trabajamos en tema de reducción de riesgo de desastre en todos los países. Eso dicen, acciones, tenemos acciones prioritarias. Cuatro. Uno, comprender el riesgo de desastre. Y dos, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo. Y tres, invertir en la reducción de riesgo de desastres para la resiliencia. Y cuatro, aumentar la preparación para casos de desastres a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor. Y este parábola, mundialmente conocido como Build Back Better, en el ámbito de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. Son cuatro acciones prioritarios que tenemos que siempre estar en consciente cuando trabajamos en este tema de reducción de riesgo de desastres. Entonces, el día de hoy, yo quiero seguir en esta línea para aportar a cumplir acción prioritaria. Número uno, básicamente, y compartir algunos resultados o avance de Japón y el proyecto que hemos hecho tiene que ver con el resto de acciones prioritarios. El tema de hoy, me gustaría hablar sobre desastre volcánico y su característica en Japón brevemente y luego breve historia de observación de volcán y variedad de técnicas de observación. Y luego, reducción de riesgo de desastre volcánico en Japón. Resumen sobre medida estructural y reducción de riesgo de desastre volcánico en Japón sobre medida no estructural. Y últimamente, me gustaría tocar el tema de resultado del proyecto BOSAI fase 2 en Guatemala. Primero, como el señor Yamaguchi mencionó, nuestro país es como igual que Guatemala. Tenemos nuestra tierra, estamos muy cerca del borde de varias placas tectónicas. Entonces, siempre este movimiento de placa tectónica genera estrés en tierra que provoca sismos, erupciones volcánicas y hasta el movimiento de corteza de tierra disminuyendo nuestro área superficial de tierra de Japón o a veces expande por efecto de este estar en el borde de las placas tectónicas. Eso es muy importante. Así es. Así que Guatemala también tiene terremotos, erupciones volcánicas y oficialmente creo que no han descubierto sobre registro de tsunamis. Sin embargo, por considerando la situación de Guatemala, parte costera, estoy seguro que en historia pasada había varios tsunamis, desde pequeños hasta grandes. Por supuesto, esa es mi suposición. Sin prueba todavía, pero nuestro país es como Guatemala y Guatemala es como nuestro país. Entonces, lo que ocurre en Japón podría ocurrir en Guatemala. Y hoy yo quiero compartir un poquito de información. Algunos participantes yo he visto, como Edison de Conred, ya han participado en mis charlas anteriores, entonces ya tienen conocimiento quizá, o otros compañeros de Conred. Bueno, pero entendí que mayoría de participantes no han escuchado mi charla y información de Japón. Entonces, me gustaría compartir muy, muy, muy breve de Japón. Entonces, en términos de volcanes, tenemos 111 volcanes activos. En el mundo tenemos alrededor de 1500 volcanes activos. Entonces, eso significa que nuestro país cuenta 7% de todos los volcanes en el mundo. Y entre los 111 volcanes, 50 son objeto de monitoreo constante porque son muy activos, como Volcán Fuego o Pacaya o Santiago. Entonces, para los 50 volcanes estamos monitoreando constantemente 24 horas y 356 días con equipo muy completo de observación. La superficie terrestre de Japón tenemos más o menos tres veces más grande que la superficie de Guatemala y población es, creo que cuatro veces más grande que Guatemala. Y aquí yo mencioné, puse como nuestro área de superficie terrestre de Japón corresponde al 0.25% de la superficie total del mundo y tenemos 7% de todos los volcanes en el mundo. Entonces, pueden imaginar que como nuestro tren para ir a trabajo, nuestro país está lleno de volcanes. ¿Y qué significa volcanes activos? En Japón definimos volcanes activos. 1.800 significa aquel que hizo erupción en últimos 10.000 años y aquel que tiene actividad actualmente. Y erupciones volcánicas o desastres volcánicos relevantes en Japón se muestran en continuación. Eso es de últimos 100 años, registro de últimos 100 años de desastres volcánicos con más de 10 muertos en Japón. Desde 1888, 1900, 1902, interesante es el año que hizo erupción Santa Gita o Santa María. En 1914, este volcán, Sakurajima, hizo una erupción grande equivale a un índice de volcán, se llama VI-5. Y 1926, 1940, 1952, 1958, 1991, 2014. Y número de muertos, bien, solo yo voy a mencionar desde arriba para abajo, 461, 461 y 477, luego 72, 125, entre 58 y 59, 144, 11, 31, 12, 34 y 36. Aquí lo importante es el año 1902 murieron 125 residentes cerca en la isra. Y a partir de esto, luego 1926, 144 residentes en prefectura de Hokkaido, es el volcán que está en el norte de Japón, eran residentes. Y luego revisamos un poquito, y 31, esos pescadores, y 11, tampoco no son residentes, y 43, periodistas, científicos y bomberos. Y luego 63, el último desastre más relevante de Japón, provocado por un volcán, fueron turistas. Entonces, viendo, considerando esta historia, o registro, característica de desastre volcánico en Japón, a partir de 1994, las víctimas a causa de erupción volcánica son no residentes en la zona. Por supuesto, hoy voy a tocar sobre tema de volcán y un poquito de tsunami. No voy a tocar tema muy relevante de reducción de riesgo de desastres sobre dónde vivir en términos de riesgo o amenaza. Así que, Japón, estamos avanzando en este tema. Hoy no voy a tocar esto. Y encima de este tema estoy mencionando esto. La zona ha sido restringida, tanto en su ingreso como para habitar. Se fue ejecutar esta integral de reducción de riesgo de desastre, entre otros. Estas medidas ayudaron a minimizar víctimas de residentes alrededor del volcán. Ok, tipos de amenaza, flujo proclástico ha provocado muertos en varios volcanes en el momento de erupción. Y la JAR destruyó una comunidad entera poco después de la erupción. La JAR ocurre muy raras veces, no como en Guatemala. Alrededor de Santiago, muchas veces han ocurrido, o siempre están ocurriendo, la JAR. El corrupción del cuerpo del volcán causó gran daño económico y muchos muertos poco después de la erupción. Generó un tsunami, lo que causó más pérdidas de vida en la historia. Eso no estaba en la tabla, pero un volcán estaba cerca de una bahía, hizo erupción y una parte del cuerpo del volcán corrupció y esta tierra o parte del cuerpo del volcán que hizo deslave, entró al mar o esa bahía y levantó agua y esa agua generó como tsunami y llegó a la comunidad en otro lado de Bahía y destruyó varias comunidades. Y barísticos, bombas volcánicas afectaron en zona limitada cerca del volcán al momento de erupción. Y ceniza volcánica ha causado mayor daño económico por mucho tiempo. Estas cosas ya sabemos como país en Guatemala, así que siempre ustedes tienen actividad volcánica muy, muy relevantes. Hace poco, o todavía está continuando, erupción muy activa del volcán Pacaya que está afectando hasta el aeropuerto. Eso causa daño económico y no solamente incomodidad a nuestra vida cotidiana. Y lo que quiero enfatizar dentro de este fenómeno volcánico es el flujo pirocrástico. Pero, perdón, 2018, 3 de junio, lo que pasó en Volcán Fuego fue el flujo pirocrástico. Entonces, el flujo pirocrástico es muy peligroso. Tenemos que aprender esto muy, muy, muy bien para gente que vive cerca del volcán activo que podría generar este fenómeno. Entonces, por favor, mi tarea para ustedes el día de hoy es poder explicar qué es flujo pirocrástico a sus amigos, familias o compañeros, cualquier momento. Desarrollo de técnicas de observación de volcán en los últimos 100 años en Japón. Brevemente, observación de volcán, volcanes y variedad de métodos de observación. Yo puse mayor mayoría de casos observamos volcán en media de observar sismicidad. Porque eso es lo más importante y más fácil para conocer actividad de magma que está debajo del volcán que podría salir como lava o columna de ceniza volcánica como resultado cuando sale en superficie de la tierra a través de boca del volcán. En términos de estudiar sismología, nuestro país, Japón, fue el primer país que establecimos el primer colegio de profesionales de los sismólogos en el mundo como sociedad sismológica de Japón en 1880. Eso podríamos decir, inicio de observación de volcán en Japón. Y año 1888, erupción del volcán Bandai-san y erupción del volcán Sakurajima, implementamos observación de sismos, solamente. Fue primera investigación geofísica sobre actividad volcánica con método de esto. Y año 1910, erupción del volcán Usu, erupción del volcán Aso, implementaron observación de sismos, trazado de nivel de curva y triangulación para medir cambio de corteza terrestre. Y ahí descubrimos un poquito de movimiento de magma bajo del volcán, midiendo el movimiento de corteza terrestre durante erupción y después de erupción. Y año 1928, apertura del primer observatorio de volcán en Japón, en volcán Aso. Eso significa que iniciamos observación continua sobre volcán. Hasta el año 1965, se han implementado para varios volcanes para observar, para observación continua con sismómetro, inclinómetro, extremómetro, termómetro, magnetrómetro y microbarómetros. Bueno, eso significa iniciamos o hasta este año ya teníamos equipo de observación para medir cómo inflama cuerpo de volcán o cómo hunde cuerpo de volcán. Y qué parte de volcán está haciendo movimiento o qué tanto efecto aéreo o atmosférico están haciendo erupción volcánica. Y año 1982, inicio de observación de infrasonido con micrófono modificado para frecuencia baja en volcán Sakurajima. Porque microbarómetro podemos medir poco cambio de presión atmosférica provocado por erupción volcánica. Ya sabemos que cuando hacemos, hacen erupción volcánica, aire vibra, ¿verdad? Bueno, eso significa que el aire está vibrando y si escuchamos esta vibración podemos saber si está haciendo erupción o no, aunque estamos en distancia larga desde el cráter de volcán. Y esta frecuencia atmosférica de volcán es muy baja. A veces no podemos escucharlo personalmente o humanamente por limitación de capacidad de función de oído que podemos escuchar el sonido que hablamos o sonido cotidiano. Sin embargo, el volcán nos comunica con sonido muy baja que no podemos escuchar. Entonces, año 1982, un científico o un grupo de científicos modificó el micrófono para captar esta comunicación de Sakurajima volcán a través de atmosférica. Interesante. Y a partir de 1990 se entraron métodos de GPS. Entonces, ahí comenzamos a utilizar GPS. Medidas contra amenaza volcánica. Entonces, así observamos nuestro amigo o enemigo. A veces se convierte. Y entonces, ¿cómo podemos convivir con ellos? Quiero hablar, tocar tema de medidas contra amenaza volcánica. Básicamente tenemos, bueno, llamamos o dividimos medidas en medida estructural y no estructural. Estructural, básicamente refieremos medida utilizando obra o construcción como muro de contención o diques. Y medida no estructural significa arreglota temprana o capacitación o generación de mapas, etc. Entonces, vamos a ver medidas estructurales brevemente. Medida contra el primer desastre volcánico provocado por actividad volcánica. Como vimos, amenaza o fenómeno, el flujo pirocrástico, lajar, deslave o colapso del cuerpo del volcán son bastante impactantes para nosotros. Y son fenómenos de flujo y queremos contener este fenómeno de flujo. Y flujo pirocrástico, eso hasta ahora casi imposible contenerlo. Solo lo que podemos hacer es salir corriendo rápido posible antes de llegar a este fenómeno. Una vez notamos, quizá depende de ubicación, no nos da tiempo para escapar. Y sin embargo, lajar podemos controlar. El lajar nos afecta como el desastre ocurrió alrededor de Santiago, Orde del Parmal, ¿verdad? El viejo del Parmal, el lajar destruyó una comunidad entera. Y en el caso de Japón también. Lajar causa pérdida de vida y también pérdida económica. Entonces, queremos convivir con esto teniendo menos daño. ¿Y cómo hacerlo? Medida contra el lajar es lo mismo que contra el flujo de toritos. Japón ha desarrollado técnicas para el control de flujo de toritos que se llama Sabo. Cuando tienen oportunidad, por favor visitan algunos sitios que pueden ver esta obra de Sabo para aprender este tema. Es un tema, una medida de construcción que Japón desarrollamos, primeramente en el mundo. Y relacionando con esta medida estructural, hay medidas de instalación de cabra de ascensor, diques para captar escombros, diques para dirigir flujo, espacio para captar arena. Vamos a ver. Es una imagen global. Pueden ver el cursor mío, ¿verdad? Como cratel de volcán, aquí queremos poner el cabre de ascensor. Una vez viene flujo, flujo rompe, cabre, entonces podemos detectar, ya llega, ya está corriendo el flujo. Eso emite alerta o información para el centro de información y hace una alerta temprana o iniciamos estar preparado para atender a emergencia o tomar otra medida. Y más abajo de, o farda de volcán, varias obras de técnicas de Sabo, como estos volcanes y aquí pusimos obras. Forma muy parecida a Fuego. Ejemplos, un dique sin cuchillo, es un espacio de depositar arena, es un dique temporal para dirigir flujo, es una obra temporal para contener o relajar urgentemente, y excavación con máquina pesada o maquinaria pesada manejada remotamente. Ese es, bueno, no se ve cabre, entonces puse línea amarilla, ese es cabre de ascensor, y dique con cuchillo y otro ejemplo. Entonces, como ese es ejemplo de maquinaria pesada, funciona remotamente. Así que tenemos que trabajar en zona de muy, zona muy peligrosa, entonces tenemos que poner, trabajar con, sin, sin personas o sin choferes para evitar riesgo. Entonces, estas maquinarias están trabajando soros remotamente. Y cómo funcionan estos diques, ríos o quebradas, y pusimos, colocamos esta obra con malla o cuchillo, y cuando viene el flujo de rodo o lajar, este cuchillo o malla capta escombros y solo dejan salir agua. Y después de algunos tiempos, excavamos todo escombros y para limpiar y para estar preparado para el próximo lajar o el flujo de retorito. Y otro dique sin cuchilla, cuchillo o malla, cuando viene lajar o el retoritos, depósita este escombros y sale solo, deja salir solo agua y aquí forma naturalmente como otra parte del río. Y naturalmente río, excava su base y aquí, a través del dique, deja, podemos, solo agua sale para abajo. Entonces podemos controlar impacto por choque, por detoritos o escombros. Es un ejemplo de obras, ejemplo de efecto de obra de sabón. Como antes teníamos este tipo de daño y ahora pusimos este tipo de dique con cuchillo para contenerlo, para proteger la ciudad que estaba arriba. Como después de un desastre, el gobierno logró implemento de medidas para el mejoramiento y mostrar los resultados de tales acciones. Y 2.9 billones de dólares de inversión para proteger el bienestar con un valor de 2 dollones de dólares. Entonces antes perdíamos un montón de dinero y perder la vida. Y ahora, solo poner esto, protegemos todo el bienestar y vidas. Y otro ejemplo, podemos ver el ejemplo real, eso es el capital. Y otro ejemplo de un proyecto implementado por Jaica en Indonesia, cerca del volcán Merapi. Aquí, aquí es el dique con cuchillo, logró captar todo el rodo para no afectar a la comunidad de abajo. Y medidas contra estructura, contra caída de rapiri o bombas volcánicas o barísticos volcánicos. Tenemos dos medidas, básicamente, búnker con reforzamiento antivarísticos, reforzamiento en el techo y paredes en el edificio para poder servir como albergue. Ejemplos. Pequeño búnker cerca de volcán. Esto son para turistas, no para residentes. Cuando turistas llegan a volcán, si pasa algo, pueden refugiarse dentro del búnker para evitar el choque de impacto. Así que nosotros queremos también utilizar o aprovechar o convivir con belleza de volcán. Entonces, estamos siempre buscando manera para convivir, utilizando volcán como fuente de turismo, ingreso económico local, y aprovechar para disfrutar belleza y también tomando medidas de seguridad. Y otro ejemplo, estaciones de ferrocarril, ferrocarril, baño público, parada de bus, escuela, estos tipos de edificios cerca del volcán han reforzado techos o paredes con técnicas de reforzamiento. ¿Cómo entonces implementamos este reforzamiento? Siempre investigamos, dividiendo. Ok, tenemos este tipo de caída de material volcánico, como la PIRI, que tiene tamaño menos de 10 centímetros. Eso llega frecuentemente. Entonces, ¿qué tipo de medida tenemos que tener? Y en caso de balística volcánica o bomba volcánica, que tiene tamaño menos de 30 centímetros o 50 centímetros, y depende de tamaño, como hacemos, realmente haciendo experimento. Y, bueno, aquí termino medida estructural. Y sobre medida no estructural, perdón, aquí me equivoqué para poner. A partir de aquí vamos a ver breve información de medida estructural. Medida no estructural. Hay dos enfoques en medida no estructural. Uno es por ciencia y tecnología y otro es por social. Y el enfoque por ciencia y tecnología se relaciona con recopilación de datos y producción de información. Básicamente, ¿verdad? Entonces, aquí hay varios menús. Como ejemplo, simulación de flujo de lodo está abierto en... Esta información está abierta en YouTube. Entonces, puede buscar esta página para ver simulación de flujo de lava cerca de volcán Montefuji cuando hacer opción de dónde sale, de dónde podría salir flujo de lava y hasta dónde podría afectar en qué tiempo. Así podemos tomar alguna medida de estar preparada para atender respuesta. en forma de mapa de amenaza y explicación. Eso se llama mapa bosaio. Y ahora lo mandece, faltan cinco minutos. Y otro enfoque social... Bueno, otro enfoque, ese enfoque social se relaciona con el uso de la información generada y toma de decisión. Entonces, ciencia y tecnología generan información y producen información. Enfoque social utiliza esta información generada y deciden cómo tomar la decisión. Hay varias medidas. Buscar información de amenaza y riesgo, restricción de tránsito y REI y regulamentos. Tenemos REI sobre reducción de riesgo volcánico, regulamento sobre ordenamiento territorial y REI especial para revitalización de ciudades que dirige población a su lugar seguro para desarrollar ciudades como etocetras. Entonces, en base a ley y reglamentos tomamos todas las medidas estructurales y no estructurales. Y también un mecanismo importante es establecer y celebrar una reunión con autoridades o expertos y expertos sobre volcanes. Esta instancia nos ayuda a tener espacio de diálogo entre científicos y políticos con datos e información para decidir toma de decisión y para decidir cómo compartimos información de amenaza y riesgo. Se llama Comité de Reducción de Riesgo de Desastre Volcánico. Sin embargo, en el caso de Guatemala, creo que Guatemala logró felicidades, o lo felicito con red y esfuerzo de gobierno de Guatemala junto con la oficina de Oficina de Yaica Guatemala para establecer mesa permanente de reducción de riesgo volcánico en Guatemala. Eso es lo que yo escuché por noticia e información. Entonces, otro ejemplo de información de Areruta en otro idioma en Japón es una página de una autoridad que vigila volcanes. Tenemos una página en español para residentes hispanohaburantes. Entonces, compartimos. A partir de eso, es mi parte fuerte para compartir y hay más información, pero solo faltan tres minutos. Entonces, voy a tratar de terminar rápido posible. Observación de actividad volcánica. Imagen en general. Bueno, eso no solamente Japón, sin embargo, también otros países han implementado. Entonces, algo común, hay volcán, tenemos satélite y cámara de vigilancia y GPS, sismómetro, equipo de infrasonido, tiltómetro, es para medir inclinación de cuerpo de volcán y helicóptero o aviones que adquirimos por otras organizaciones y para hacer observación aérea. como equipo de GPS, es GPS fijo y es GPS o sistema de GNSS, sistema global de navegación por satélite. Eso es para medir un movimiento de corteza terrestre. Eso se llama sistema REGUMOS y tiene batería, panel solar, sistema de comunicación, cámara de vigilancia. Y en caso de uso de satélite, ah, perdón, yo quería hablar mucho de esto porque es muy emocionante, pero me están informando que sí puede tomarse unos minutos más. Entonces, por favor, comparta esta información porque sabemos que va a ser de mucha utilidad. Ah, ok. Muchas gracias. Pero trato de terminar rápido, posible. Sí. Eso es un resultado de investigación que hemos hecho en Japón para saber cómo es el comportamiento de movimiento corteza terrestre cerca de alrededor del cuerpo del volcán. Este volcán se llama volcán Hakone-Yama. Hizo una erupción en el año 2015, junio, 29 de junio y entre 29 y 30 de junio. Gracias. afortunadamente no tuvimos ningún daño a personas. Ese es el cráter. Eso, estos son imágenes de satélite con técnica se llama INSAR y imagen de 2014 octubre 2015 mayo 2015 mayo 21 mayo aquí viene 2015 4 de junio 2015 18 de junio 2015 2015 2 de julio 2015 16 de julio 2015 27 de agosto y 2015 22 de octubre. Esta imagen tomada bueno, como más o menos alrededor de bueno, esta imagen representa diferencia de puntos que medimos entre una fecha y otra. y como verlo es cuando vemos color parte color medio azul verde significa no hay movimiento y cuando tierra no se acerca o sea se acerca a satélite onda de satélite se reduce bueno cuando nos acerca hay diferencia de medida en una parábola un poquito más sencilla entonces podemos saber la diferencia de movimiento y cuando color se convierte en verde y amarilla eso significa corteza terrestre está acercando a satélite y cuando vemos patrón de color cambio de color desde azul a morado eso significa que tierra está alejando desde satélite entonces esa es la fecha de erupción o sea imagen tomado alrededor de la fecha de erupción del volcán desde antes color está amarillo eso significa que tierra está acercando a satélite eso podemos interpretar como inflamación de cuerpo del volcán y hizo erupción este durante esta tomada de satélite y luego después de esta fecha curiosamente el color se convirtió todo azul verde eso significa que desapareció información o está hundiendo la tierra comparando la distancia entre cratel de volcán y satélite gráfico aquí abajo en mano derecha significa movimiento en manera de gráfico desde primero de marzo hasta otro año de dos primero de febrero esa es la fecha de erupción entonces tierra inflama el cuerpo del volcán inflama 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 erupción volcánica y comienza a hundirse entonces midiendo esta información nosotros podríamos saber ah está inflamando el volcán entonces podría ocurrir erupción volcánica es una técnica muy reciente que ya están implementados varios países y muy interesante y bueno otra es imagen de observación por helicópteros y aviones eso no bueno algo común entonces voy a pasar y con cámara de alta sensibilidad a luz entonces podemos ver en la noche también erupción volcánica eso continúa entonces 24 365 días estamos vigilando y esta información está publicada en página de este pueden entrar a esta página para ver imagen de video tiempo real sobre 50 volcanes y otro es observación de temperatura cambio de temperatura hemos he visto que en Guatemala también han medido esta temperatura sobre Santiago y Pacaya espero que desarrollan técnica para ser más cuantitativa para poder utilizar el dato y es otro resultado de cómo usar esta medición de cambio de temperatura sobre relacionando con actividad aumentada de volcán el mismo sitio de volcán Hakoneama está colocado cámara y cámara de infrarroja y cámara visual para ver cambio de fumar horas en zona de volcán así podemos ver como imagen podemos contar cuántas fuentes de fumar horas están temperatura máxima es tanto entonces podemos sacar este gráfico el dato puntos rojos representan temperatura máxima del día por medida y puntos negros representan promedio de temperatura medida al día entonces 2016 hasta 2018 viendo este cambio temperatura de este volcán está poco a poco está disminuyendo entonces eso significa que actividad volcánica está disminuyendo podemos decir y otro es medir el gas volcánico el gas volcánico contiene en mayoría de casos agua agua y dióxido carbono entonces pero estos son están abundantes en nuestra atmósfera entonces en caso de medición de gas volcánico queremos medir dióxido azufre y hidrógeno azufre son dos componentes químicos muy relevantes en caso de actividad volcánico porque cuando magma sube para hacer erupción columna o este humo de erupción contiene podría contener mucho más dióxido azufre y apelón sí dióxido azufre y hidrógeno azufre que tiene que ver con magma que está abajo y si este fumarola o columna de ceniza sale del cráter de volcán no contiene mucho dióxido azufre o hidrógeno azufre eso significa que no hay mucha actividad de magma debajo de volcán entonces podemos saber que todavía estamos tranquilos para no estar preocupados sobre volcán magmático entonces analizamos estos gases y otra medida es para medir infrasonido o sea comunicación por erupción volcánica a través de atmósfera queremos escuchar qué dice volcán a través de medir cambio de presión atmosférica y ventaja de este es cuando no o cuando está tapado volcán por nube que no podemos ver visualmente actividad volcánica alrededor de cráter podemos escuchar entonces esta información por infrasonido es sumamente importante para volcánes con cráter abiertos básicamente y observación observación de sismos Guatemala también hace muy fuertemente bueno infrasonido también hace después de erupción volcánica de fuego implementaron esta medición también espero que puedan sacar buenos resultados y en términos de observación sísmica pues pues esta información está abierta para todo el público que pueden ver es un ejemplo de esta información de sismos para una isra se llama Isra Miake que tiene un volcán muy grande entonces es una isra por cráctel distribución de sismos sismicidad o hipocentro eso es cuando cortamos norte azul podemos ver aquí abajo y arriba podemos ver sismicidad viene de más o menos tres kilómetros de progenidad hacia cráctel y integrando todas las estaciones sísmicas y después de un tsunami y terremoto en 2011 mejoramos sistema de observación en todo el país ahorita están conectados todos y se llama sistema se llama molas y alrededor de dos mil cien estaciones tenemos para medir y después del terremoto en 1995 las estaciones sísmicas fueron reforzados y después del terremoto de tsunami en 2011 ya dije pero las estaciones de tsunamis fueron reforzados esas estaciones están colocadas como en esta imagen parte mar y ambos sistemas se han integrado y entró en operación en 2017 y es una imagen de equipo de observación de sistemicidad y presión de cambio de cambio de presión hidrológico o entonces esta máquina está colocado bajo del mar y pueden detectar sistemicidad debajo del mar y pueden detectar cambio de presión de mar eso significa podemos detectar directamente cuando genera tsunami tsunami es cambio de altura de superficie de mar entonces cuando hay tsunami superficie nivel del mar cambia nivel del mar cambia significa debajo del mar presión de aire se cambia entonces si podemos medir este cambio de presión del mar podemos detectar directamente si generó tsunami o no antes de implementar este sistema tuvimos solamente estaciones sísmicas y bulles que están flotando en el mar entonces no teníamos una medida para medir directamente ocurrencia de tsunami ahora tenemos un poder para saber naturaleza más que antes es un ejemplo de registro de sismicidad por este sistema 150 estaciones desde arriba para abajo un sismo ocurrió con magnitud 5.2 en zona marítima y este equipo detectó así y observación otra técnica que yo quiero mostrar un poquito es una técnica muy avanzada en términos de ciencia es observación dentro del cuerpo del volcán por rayo cósmico muon siempre el rayo cósmico viene de espacio entonces entonces capa de tierra perdón capa electromagnética de la tierra no se están protegiendo para que no entre todo rayo cósmico desde espacio sino morimos todo por cáncer pero bueno es otra cosa y algunos científicos están aprovechando algunos tipos de rayo cósmico viene de espacio que se llama muon para saber dentro del cuerpo del volcán como es como el TAC en caso de TAC recibimos el rayo X y esta onda rayo X penetra nuestro cuerpo y médicos pueden ver imagen para hacer dictamen médico en caso de esta técnica en lugar de usar rayo X usamos rayo cósmico muon que penetra todo cuerpo del volcán y utilizamos como imagen por este rayo y como este rayo cósmico muon penetra y podemos captar como imagen de este es un ejemplo de un volcán Sakurajima eso es la imagen resultado de imagen y bueno cambio de un poquito tema cómo podemos socializar esta información y utilizar como medida de museo geopártica y estos centros y entonces la información sobre amenaza de riesgo está abierta al público siempre y actualizada siempre y marco de Sendai dice comprender el riesgo de desastres y invertir en la reducción de riesgo de desastres para la resiliencia y este marco Sendai dice también vamos a tener meta y vamos a cumplir meta y eso dice en G parte G incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de arredata temprana sobre amenazas municipales y de la información y las evaluaciones sobre riesgo de desastres transitadas transmitadas a las personas y al acceso a ellos para el 2030 entonces tenemos bueno faltan 10 años para cumplir esta meta y vamos a trabajar juntos fuertemente y última parte bueno voy a intentar terminar en dos minutos perdón me permite tener un poquito más de tiempo para compartir el resultado de proyecto BOSAI en fase 2 implementado junto con Second Red en Guatemala a través de cooperación japonesa y hemos hecho regulado varios temas como aquí estoy estoy mostrando creo que este resultado muy relevante de este proyecto es ya hace poco mencioné establecimiento de mesa permanente para la reducción de riesgo orgánico en Guatemala eso creo que adquiriendo la foto de Facebook de Conlet creo la página de Conlet publicada en marzo de 2021 lo felicito iniciar esta instancia para reducir riesgo y bueno antes de eso a través del proyecto desde 2015 estamos trabajando para reforzar este tema creo que lo importante de esta instancia es tener espacio de diálogo entre científicos y autoridades locales para compartir información y profundizar nuestro conocimiento sobre riesgo orgánico para tomar decisiones para ciudadanas para evitar daño económico y pérdida de vida entonces ¿cuáles son temas? aquí son temas y otro ejemplo de resultado relevante de este proyecto es hemos regulado era volal junto con INSIBUME y SECONDED este mapa BOSAI el mapa de amenaza tiene solamente información de qué hace volcán en caso de mapa de riesgo contiene cuando amenaza volcánica encuentra sociedad qué tipo de daño genera y otra información de explicación cuando abregamos en Japón se llama se convierte en un mapa se llama mapa BOSAI entonces logramos detener este mapa BOSAI y eso en mapa BOSAI de volcán Pacaya hecho en 2017 entonces curiosamente vamos a ver aquí es cráter McKinney y norte y sur aeropuerto está aquí comunidad los pocitos están aquí este color representa flujo registro de flujo de lava y este círculo rojo representa el perímetro de posibilidad de tener caída de bomba volcánica o balística volcánica y esta línea roja área verde representa el registro de caída de ceniza que tuvo capa más de un centímetro por erupción volcánica de Pacaya y este verde representa caída el registro de caída de ceniza volcánica de otra erupción de 1991 curiosamente flujo de lava ahora está siguiendo este área entonces es una prueba de que este mapa realmente funciona para tomar en cuenta de tener medida de reducción de riesgo y curiosamente también distribución de área de caída de ceniza volcánica cubre ahora también dentro de este área y este área y quizá después de esta erupción podrían agregar otra información y otro ejemplo de resultado relevante es bueno ejecución de simulacro en comunidades alrededor de volcanes y instalación de equipo de alerta sin embargo lo que quiero enfatizar es aquí es hemos visitamos un sitio cerca de punto de reunión asignado como como para una comunidad cerca de volcán santiaguito en caso de erupción volcánica grande que genera flujo piroclástico entonces este mapa nos muestra área que podría afectar en algunos casos quizá podría expandir sin embargo visitamos un sitio cerca de punto de reunión asignado para estudiar capa afrolarmiento o capa de tierras para saber si hay si hay depósito de flujo piroclástico anterior entonces con científicos de o vulcanólogos de enzibume nosotros visitamos para verlo y lo buen resultado fue este sitio asignado era bien seleccionado que no tiene antecedente de llegada de flujo piroclástico geológicamente sí entonces este sitio está bien seleccionado lo felicito con es un ejemplo de instalación de simulacro y alerta y otro resultado relevante es recopilación de memoria histórica y de comunidad y para registrar este cuenta o memoria y porque todas las medidas que yo mostré o compartí con ustedes el día de hoy fueron en base a historia y en base a registro y en base a memoria de comunidades en base a experiencia de personas fueron en trabajo de atendieron las puestas entonces es muy importante recopilarlos y ordenarlos y socializarlos entonces en términos de marco de Sendai logramos trabajar en línea de acciones prioritarios 1, 2, 3 y metas mundiales y E, I, F, I, G y para terminar resumen bueno hemos Japón ha invertido en reducción de riesgo de desastre continuamente incluyendo desarrollo de capacidades de recurso humano esta inversión en reducción de riesgo es muy importante para no tener desastre desastre bueno ya compañeros de Convet y según me sabe desastre no es natural es por culpa de nosotros entonces vamos a reforzar esta parte y analiza Japón siempre analiza lo sucedió y mejora las medidas contra amenazas cada vez ocurre un desastre y importancia de aprenderlo por desastres pasados y conversación entre científicos ingenieros y políticos y importancia de medios de comunicación para concientizar sobre el riesgo de desastre y la importancia de inversión a eso y antes de ocurrir un desastre y esto todo sumamos todo esfuerzo con Guatemala con guatemartecos o no sé si aprendí con chapines Japón para lograr este objetivo mundial de desarrollo sostenible entonces creo que fin de proyecto no es fin de nuestra relación ni cooperación entonces para más adelante por lo menos hasta 2030 vamos a poner esfuerzo para reducir el riesgo de desastre y mejorar nuestra sociedad muy discúrpenme esperé como media sin media hora pero espero que podrían tener una información breve sobre reducción del riesgo de desastre volcánico en Japón entonces si quieren voy a compartir todos los enlaces de información luego entonces podría consultar a través de la organizadora a través de la oficina de JICA para brindar mi servicio muchas gracias muchísimas gracias doctor por tan valiosa información por compartir toda su experiencia y conocimiento para la siguiente parte de este webinar dejo en el uso de la palabra al ingeniero quien les dará las instrucciones siguientes y presentará también al experto de con red bueno qué tal buenas tardes a todos gracias por su participación quisiéramos aprovechar el momento para pedirle a todos que abran sus cámaras queremos guardar el recuerdo de esta conferencia que creo que ha sido muy importante y muy útil para todos así que queremos que todos que en este momento creo que ha sido para la naturaleza de Guatemala y para lo que podemos enfrentar y las contingencias y todo lo que podemos abordar es bien importante la participación y el apoyo de estas investigaciones así que por favor vamos a empezar a hacer las capturaciones ahí es un mejor sonrisa por favor vamos a ir por secciones que van a ser tres secciones vamos a tratar de que sea un poco rápido déjenme un segundo entonces aquí tenemos la primera sección vamos ahorita a la segunda sección muchas gracias a todos por abrir sus sus cámaras también es importante recordarles si ustedes pueden ver el chat ahí se está presentando los listados de asistencia que nos van a servir para generar los diplomas de participación por favor no olviden completar los listados coloquen su nombre tal y como ustedes esperarían que sea generado su diploma por favor eso es algo bien importante entonces ya ahorita vamos en el último grupo bueno muchísimas gracias a todos si quieren en este momento vamos a hacer las palabras a ahí para que él pueda hacer la siguiente parte de la generación de preguntas porque creo que hay muchas inquietudes para concluir con broche de oro esta exposición muchas gracias una buena tarde una buena tarde para todos excelentísimo señor embajador de guatemala en japón señor cristóbal herrera señor representante de jica en guatemala señor naotaka yamaguchi señor señor chusqueirabu experto para américa central en la temática de gestión de riesgo por activa volcánica y público en general una buena tarde mi nombre es eddie juan josé maldonado moreno soy técnico de la unidad de prevención en volcanes de la secón red encargado del área del volcán santiadito agradecerle mucho a señor chusqueirabu por la disertación de su temática prácticamente pues ha informado de las bendiciones que tenemos en guatemala como país y también del apoyo que jica ha brindado en la temática de gestión de riesgo por actividad volcánica se han generado algunas preguntas voy a proceder con la primera pregunta esta viene de parte de mal mabel hernández ella consulta al señor chusqueirabu cuál es el promedio aproximado de evacuaciones de la población en japón y con cuánta frecuencia lo hace bueno evacuación muy pocas veces al año hacemos así que no porque cerca de la zona volcánica muy pocas personas están viviendo y sin embargo hace poco hicimos una evacuación de una parte de comunidad de una isla que está muy lejos de mayor isla de Japón es un caso es un caso estos años sí algo relevante es solo esto y bueno perdón no puedo brindar número exacto pero generalmente no tenemos muchas evacuaciones así que primero no mucha gente vive muy cerca del volcán muchas gracias señor esto también es representado porque Japón ha podido normar el tema de construcciones aledañas a volcanes de verdad que es un proceso que en el cual Guatemala pues está avanzando poco a poco siguiente pregunta también la consulta es cuál es la relación de la calidad de agua con la actividad volcánica muy buena pregunta muchas gracias si nosotros medimos también color de agua termales o pozo de agua el nivel de pozo de agua alrededor del volcán para como para saber como un indicador si entonces hay relación y bueno hoy no mostré pero si hay relación no sé si me me explico si muchas gracias también el señor Nautaka Yamaguchi hizo una pequeña explicación ahí en el caso del monte Fuji lo que él menciona es de que al haber una filtración natural del agua específicamente hablando de los glaciares se puede decir que en el volcán Fuji nace el agua naturalmente purificada o sea hay ciertos beneficios lógicamente cuando hay aguas termales pues que tienen contacto con la actividad volcánica normalmente en Guatemala y en Japón sucede que se usa para situaciones de sanidad verdad o sea muchas de nuestras familias tienen la cultura de que van a un agua termal para poder ser curados digámoslo así con el tipo de aguas azufradas y algo así verdad muchas gracias y para cerrar las preguntas bueno lo que trato de entender ahí viene del compañero Jorge Pacheco cómo poder hacer un diagnóstico de un volcán sin registros contundentes yo creo que lo que trata de decir es cómo poder saber si un volcán está activo o no o cómo podríamos determinarlo señor Irabu ok eso también quizá Edison podría explicar sin embargo bueno por observaciones geofísica y sobre actividad pasado bueno investigamos sobre afloramiento o georógicamente sí para detectar gracias señor Irabu sí tal vez para compartir el señor Irabu tocó el tema de que hay una clasificación para poder declarar si un volcán está en una fase extinta durmiente o activa normalmente tienen que pasar 10 mil años para que un volcán pueda declararse como en una fase extinta 10 mil años desde su último periodo eructivo por lo tanto si tenemos datos históricos desde cuándo fue el último periodo eructivo del volcán podríamos determinar según el Isibume tenemos 324 estructuras volcánicas de estas 324 estructuras volcánicas cuatro oficialmente son volcanes activos como el volcán Tacaná Santiago Fuego Pacaya entonces si tenemos datos históricos de cuándo fue su último periodo eructivo y no han pasado 10 mil años de ese periodo eructivo prácticamente estamos hablando de un volcán en una fase durmiente y que es un volcán en una fase durmiente un volcán que tiene que tiene el potencial de poder erupcionar nuevamente tenemos otra pregunta respecto a la actual erupción del volcán Pacaya se tiene tecnología que se habló en la exposición o solo está en el volcán de fuego ya que se podría actuar previamente perdón esta pregunta es directamente para mí actualmente bueno a raíz de lo que sucedió en el volcán de fuego se ha incrementado el tema de monitoreo técnico científico en los volcanes como ustedes saben es el ente técnico científico ha incrementado el tema de monitoreo actualmente en Santiago también de qué tipo de monitoreo estamos hablando estamos hablando de monitoreo sísmico a través de estaciones sísmicas monitoreo de infrasonido con micrófonos de infrasonido que ya explicó muy bien señor Irau cómo es la técnica y también la utilización de cámaras tanto térmicas como cámaras normales que están transmitiendo en tiempo real y tanto para el volcán de fuego Pacaya y Santiago se está aplicando la misma técnica de monitoreo es lo que actualmente está y yo creo que es la última pregunta entonces ya para cerrar me queda agradecerle a todos los participantes especialmente al señor Shuske Irau por su disertación me queda hacer un breve resumen ya el señor Shuske prácticamente habló de lo que estamos trabajando acá en Guatemala sin embargo quisiera enfatizar las siguientes situaciones y es que la amenaza volcánica en comparación con otros fenómenos naturales es la es la más fácil de ubicar porque su origen es puntual menciono que hay 324 estructuras volcánicas por lo tanto a la vuelta de la esquina podemos encontrar una estructura volcánica el problema es que la ausencia de la actividad genera el olvido muchas veces pero también nos está ocurriendo que la mucha actividad genera la confianza y esto nos ha pasado hemos visto gente personas perdón que se están acercando a los flujos de lava de pacaya sin protección sin acatar las órdenes o las restricciones de las autoridades por querer ir a ver un evento claro este amoso es precioso pero es una zona de alto riesgo es cierto que los flujos de lava en comparación a los flujos piroclásticos son lentos pero estos también pueden ser letales y ya lo vimos dañando infraestructura dañando agricultura entonces tenemos que acatar las órdenes y para finalizar debemos tomar muy en cuenta esto si no hay preparación habrá pánico pérdidas sociales y económicas poca preparación no sirve de mucho y ojo aún estando preparados siempre habrá riesgo la actividad volcánica como tal aunque es poco frecuente aunque se hable de un flujo de recurrencia de un ciclo de recurrencia perdón de 50 o 100 años cuando estos se dan son letales ¿por qué? por la poca cultura por la poca memoria histórica por los pocos protocolos la SECONRED a través de la unidad de prevención en volcanes se está trabajando protocolos planes de evacuación pero si no hay interés por parte de la autoridad o de la población en general pueden haber pérdidas daños y otros entonces es muy importante que si vivimos cerca de un complejo volcánico de un volcán conozcamos la historia eructiva ya que esto puede enseñarnos los posibles premonitores que puedan darnos a conocer cómo se dio la actividad en el pasado conocer la actividad histórica de un volcán es sumamente importante para saber cómo podría ser en el futuro y más aún saber la clasificación en la que está el volcán que se encuentra cerca de mi casa que se encuentra en mi departamento que se encuentra en mi municipio si está en una fase extinta si está en una fase durmiente o está en una fase activa la actividad hidrotermal es seña de que ese volcán podría reactivarse en cualquier momento y si yo no tengo un protocolo de evacuación establecido si no conozco el tema de la mochila de las 72 horas el plan familiar de respuesta estoy en un alto riesgo entonces agradecerles a todos los a todas las personas que tuvieron la participación en esta en este webinar y muchas gracias a ustedes por atender que tengan todos muy buenas noches muchísimas gracias por la atención y les deseamos una feliz noche a todos buena noche muchas gracias muchas gracias no hay una disertación gracias feliz noche adiós una consulta a los organizadores la sesión del día de ayer estará grabada como para que nos compartan el link por lo menos para verla porque pues yo ayer no tengo la oportunidad de entrar y pues me perdí la conferencia del día de ayer a ver si es posible aunque pues no tome la insistencia pero por lo menos escuchar la conferencia se va a estar preparando un material que se va a circular después con la información que se han compartido los días anteriores y todavía los días que quedan de esta semana entonces si van a tener acceso a todos perfecto muchísimas gracias muy amable feliz tarde feliz tarde feliz tarde gracias feliz tarde a todos gracias muy amable mister y rabú fuerte abrazo gracias